También eres parte del gremio taxista. Yo soy el secretario general de la Unión de Concepcionarios. Anda, pues estamos, estamos trabajando igual. Ha repuntado un poco el trabajo, ha estado bien. Se está acomodando de vuelta a la ciudadanía, a la vida cotidiana y eso es bueno para nuestro mejor. Siempre es un problema la competencia que usted ha. La competencia es buena, siempre lo he dicho yo que es buena, te hace mejor, pero con las mismas reglas, que jugáramos en la misma regla y fuera mejor. Hay ventaja para ellos, la aplicación, los Uber y Trailer. Ahora se están poniendo en sitios de taxis y eso es una ventaja, pero estamos en la pelea. El gremio taxista, ¿cuántos hay taxis aquí en Ojo más o menos? Son 164 concesiones registradas, de las cuales ahorita andan alrededor de 120 más o menos trabajando. 220 dan el servicio 24, ¿cierto? Son, sí, hay servicio 24 horas, algunos que trabajan de noche, todo el día, pero sí hay servicio de las 24 horas. Si nosotros, ¿cómo podemos tener la seguridad de que el taxi nos va a llevar con bien a nuestro... El ciudadano yo siempre le he recomendado que cheque siempre que sea de color blanco y que traiga su número económico en la puerta trasera, como lo de estar viendo ahí? ¿Ok? ¿Así? ¿Así o en su... El contrato también tiene su identificación de su número económico. Ese número económico está registrado ante la delegación, ante coordinación y en la misma dirección de transporte del Estado, ¿no? Muy bien.